Este martes se ha constituido la Asamblea de Madrid y se han elegido a los nuevos miembros de la Mesa de la Cámara Regional. Se declara constituida la Asamblea de Madrid en su duodécima legislatura. La hasta ahora consejera de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carballedo, ha sido nombrada presidenta de la Asamblea de Madrid de esta duodécima legislatura que durará como máximo dos años. En sus primeras palabras como presidenta, Carballedo se ha comprometido a serlo para todos los grupos parlamentarios. Me comprometo a ser la presidenta de todas sus señorías, sin excepción, y a guardar la debida equidad e imparcialidad. Tras las votaciones entre las distintas formaciones, Carballedo estará acompañada en la Mesa por cuatro diputados del Partido Popular, uno de Vox, uno de PSOE y uno de Más Madrid. Prometo por Madrid verde y feminista acatar la comunidad. Vox ha obtenido la vicepresidencia segunda de la Mesa. Lo ha hecho después de que haya llegado a un acuerdo con el PP para reducir el número de diputados. Hemos decidido, las dos formaciones desde hace tiempo defendíamos, revisar el número de diputados de la Cámara, y bajo ese acuerdo lo que hemos decidido ya es apoyarnos a la hora de configurar la Mesa. Hay un acuerdo entre Partido Popular y Vox, y esperemos que haya muchísimos más acuerdos en esta legislatura tan corta que tenemos por delante. De esta forma, Jorge Rodrigo, del PP, se queda con la vicepresidencia primera, Ignacio Arias, de Vox, obtiene la segunda, y Esther Rodríguez, de Más Madrid, la tercera. Los grupos de izquierda han tratado de dividir sus votos para quedarse con las vicepresidencias, pero finalmente el PSOE se ha quedado fuera de estas. La secretaría primera de la Asamblea le corresponde a José María Arribas, del PP, la segunda, Diego Cruz, del PSOE, y la tercera, Francisco Galeote, del PP. Gracias por ver el video.